Que bueno sería saber perdonar aunque a veces nos duela por dentro Que bueno sería poder empezar de nuevo Saltar al vacío, contigo volar y si caemos no rompernos Y volver a vivir algún día el mejor recuerdo Que bueno sería dejarse llevar sin tener que pararse a pensar Y que de todo lo que tenemos no pudiera morir jamás El amor, amor Sería tan mágico, idílico, romántico y eléctrico Así sería la historia que todos queremos oír Poético, insólito, sería casi lógico Aquí, en este momento que nos ha tocado vivir Qué bueno sería saber olvidarme de ti Qué bueno sería que tú te acordaras de mí Nunca rendirse al final si te dicen que no Hacer lo imposible, creer lo increíble, aprender de un error Qué bueno sería dejarse llevar sin tener que pararse a pensar Y que de todo lo que tenemos no pudiera morir jamás El amor, amor Sería tan mágico, idílico, romántico y eléctrico Así sería la historia que todos queremos oír Poético, insólito, sería casi lógico Aquí, en este momento que nos ha tocado vivir ¡Suscríbete al canal!